qué tal amigos del youtube el día de hoy andamos acá cortando caña aquí con el patrón en la parcela de luis verdusco aquí andamos llevando caña para semillero esta variedad de caña es pura caña y te ve ahí se puede ver chula de caña aquí estamos amigos cargando la camioneta aquí andamos jalando miren ahorita que nos dura llenarla le llevamos poco a poco aquí tenemos al amigo toño cortando la caña toño ribera es bueno para cortar miren ya somos dos y no lo podemos alcanzar es decidido para cortar caña este toño ahí tenemos a juan carlos ahí anda decidido ahí anda con buenos tercios de caña y anda toño también que no raja y andamos los tres de la la tarea que nos da el padrino para acabar la tarea para hacer un buen cortador de caña amigos fíjense eh como trabaja aire no descansa miren la guadaña que trae ahi anda el buen amigo toño ahi anda el buen amigo toño dándole ganas anda en esta vida hay que trabajar amigos y anda cambiando chulada de caña amigos por ahí te ve aquí andamos amigos no es fácil cargar caña eh la caña está muy pesada debemos de agarrarla con mucho cuidado para no golpearnos allá anda carlillo de los terciones que se avienta allá anda jalando y anda contento mírenlo mírenlo ahorita en el video como se le va a caer la caña eh se lució parece que lleva una cruz mírenlo véale mira, miren, miren írelo se le va a caer mira que vas a entrar va va ¿saben? Ahí va amigo la camionetada Ya casi la llenamos Ahí tenemos al güero arriba Anda pisando Te manda saludos a la raza por allá de Jalisco Aquí andamos amigos del YouTube Lo bueno es que ya mero